¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Bueno, continuamos, volvieron ellas y como siempre vuelven con sus peleas y sus cosas. Esto no va a cambiar nunca. Yo pensé que con esto de la pandemia que está pasando, ahora es peor. Ahora la gente terminó en loquera y cosas así. ¿Qué vamos a hacer? Señores, tiempo sin ver a estas mujeres. Feliz Año Nuevo. ¿Lo había visto este año? Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Día de San Valentín. Feliz cumpleaños. Ya empezaste como víctima. Ya me queda quedarísimo. Qué barba. Celebrando el 4 de julio, que fue ayer, 245 años de independencia de los Estados Unidos. Por eso tengo mi camiseta aquí en celebración. Porque ustedes saben cómo soy yo, sí. No es que sea víctima de nada de eso, pero yo no soy con esa crucifix. No, porque hay gente que hace fritas por todo. Hay gente que busca excusas para hacer una fiesta, una cosa. La gente que me excusa busca para estarle. Y después se están quejando que no hay dinero en la calle. Ah, que no hay. Ay, porque tú estás gastando. Entonces, ¿qué es lo que se están quejando? Buenas noches. ¿Cómo están? Alma. A mí no me importa. Más lindo de Alma es. Un matrimonio sin pelea no existe. Entonces, en toda la relación hay que haber pelea. Buenas noches. Aquí estamos. La verdad es que, aunque Fidel me corte el video, lo tengo que decir. A Fidel, a Clarisa y a mí nos vetó. Nos vetó porque no queremos hacer lo que él dice. Entonces, hasta ahorita que seguimos a sus caprichos, para poder compartirle a ustedes. Esas pinceladas de amor, de compartir nuestros saberes, nuestros sentires, nuestros transitares. Pues aquí estamos. Hoy precisamente. Yo no lo niego. Mi bella Clarisa. Mi bella Clarisa trajo un tema muy, muy importante. Quien como ella, que hoy de veras quiero decirlo, no solo porque sea mi amiga, mi hermana del alma, sino porque en verdad es una mujer a la que yo admiro mucho. Ella siempre se cuenta historias de éxitos. Ella siempre se cuenta historias de bienestar. Y el tema que nos trae hoy es importante. Que nos trae, ¿por qué? Porque ella lo propone, aunque nosotros lo disentamos aquí entre ambas, es qué historia te estás contando. ¿Te estás contando una historia de éxito? Yo creo que es muy importante saber cuál es la historia que nos contamos, desde qué punto, desde qué papel, desde el creador, desde la víctima, desde el perpetuador, desde el exitoso, desde el enfermo, desde el abandonado, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero acaparar el micrófono. Quiero que Clarisa le salude y que nos hable un poquito más del tema. Eso yo iba a decir. Eso yo iba a decir. No va a dejar que Clarisa hable hoy. Estamos emocionados porque sí, de verdad, estrellábamos nuevamente, bueno, pues poder estar aquí contigo, Fidel, y con todo el trato que tú nos das con nuestro querido público. De verdad que muy buenas noches. Aquí nuevamente estamos, las domadoras del miedo, para sí mismo poder, desde esa integración y desde ese amor, compartirle cositas que puedan ser útiles en la vida de ustedes. Y qué más que sí es retomar, ¿verdad? El rumbo de nuestro segmento, con un tema muy, pero muy importante. Muy importante. ¿Qué historias te cuentas? Estoy gozando. Me parece que ustedes dan las únicas vetadas, porque aquí hay una persona que más nunca había vuelto aquí al show, y está aquí hoy nuevamente, que es Isla. Parece que Isla estaba vetada también. Es que Isla no llega si nosotros, si yo no estoy. O sea, la verdad es que hoy van a aparecer muchas personas, porque nosotros somos la sal y la pimienta de este programa, querida. ¿Qué? Qué coincidencia. Bueno, imagínate. Isla, Isla, bienvenida aquí nuevamente a este segmento, a este programa. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón que yo les interrumpa. Hilda creo que acaba de perder a una hermana o a una cuñada. Sí, pues tú sabes más que yo. Sí, lo puso en una historia y yo le di el pésame. Sí, sí. Yo creo que Hilda estaba por ahí en una situación retante, y yo creo que ese es el motivo. Pero la producción y todas las personas que estamos en este programa de Que es lo que confide él, te enviamos un fuerte abrazo. Y deseamos que tengas fortaleza, paz y sobre todo que el amor que les unió sea ese referente y ese bálsamo para que puedan sobrellevar esa pérdida. Un abrazo. Estamos con ellas, estamos con ellas. Que Dios, bueno, así mismo pueda reconfortar y llenar nuevamente esa vasija, ¿verdad? Que nos vaciamos cuando pasamos situaciones dolorosas. Bueno chicos, bueno, qué más que iniciar precisamente hablando de cuál es la narrativa que nos contamos. Esta narrativa puede ser a través de la palabra, que para mí tiene mucho peso siempre a las personas más allegadas, que las quiero. Les digo, es importante saber cuál es el diálogo, qué palabras utilizo. Nosotros que venimos de cultura, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en México, a ti mi querida Alma, yo sé que sí porque he tenido amigos aquí en los Estados Unidos que relajan mucho y utilizan muchas palabras que lo hacen desde la chanza, desde la diversión, desde quizás esa cercanía, ¿verdad? Con la persona que lo está haciendo. Más sin embargo, es muy objetivo y créanme o no, quizá entre un poquito lo que es la parte mística, es importante que nosotros en muchas, vamos a decir que en la mayoría de la oportunidad que nosotros manejemos el diálogo, podamos hacerlo de una manera asertiva, es decir, más consciente, utilizando un poquito aquí lo que es la parte del mindfulness, porque somos esclavos de lo que decimos. No sé si tú estás de acuerdo, tanto tú Fidel, como Alma aquí para corroborar esta parte, porque yo que me convierto en ese observador, veo con tanta frecuencia, nosotros estamos dirigiendo nuestra vida en un norte diferente, y tiene mucho que ver con ese diálogo y con esas repeticiones que me hago desde la inconsciencia y que repercuye, ¿me entiendes?, de una manera abismal en las acciones y en los resultados que estoy teniendo en mi vida. El hombre o la mujer, como le quieran poner en el género, en el sexo que quieran, de acuerdo a cómo habla, así es. Eso es una realidad, somos co-creadores de nuestra realidad. La realidad, de la manera en que nosotros nos hablemos, sobre todo interiormente, tiene mucho que ver lo que logremos o lo que nos estanquemos, lo que ganemos o lo que perdamos, lo que dejemos ir o lo que retengamos. Y eso habla desde las relaciones, desde la salud, desde la abundancia, desde el trabajo, desde la fe, desde la espiritualidad, desde las relaciones, desde los vínculos. ¿Por qué? Porque la historia que nos contemos es a veces tan fuerte y tan realmente vívida en nuestra mente y en nuestro plexo solar que la llevamos a una realidad. Y entonces, cuando nosotros nos contamos una historia de víctima, cuando nosotros nos contamos una historia de pobreza y de pobreza en toda la extensión, pobreza, hay personas que dicen, ay, es que a mí me va mal, es que a mí siempre me va mal, yo no logro, yo esto, yo el otro, todo, yo, 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 porque pobrecita, yo, ella está en un círculo en la que todo lo que el universo le mande va a ser para que refrende su papel de víctima, para que refrende el pobrecita a ella, para que refrende su carencia, porque ella está vibrando carencia. Entonces, ojo, ojo, desde donde, desde donde nos hablamos. Yo les quiero compartir algo a título personal que lo quiero encajar ahorita en este tema. No sé si vaya en este tema, pero yo lo voy a colocar. Como ustedes saben, el año pasado perdí a mi padre. Mi padre para mí es, fue, y creo que seguirá siendo por mucho tiempo, el mayor vínculo de amor que he tenido en mi vida, en todos los aspectos. Y decidí, de un tiempo para acá, de tres, cuatro meses para acá, honrarlo de la manera en que él era, porque fueron sus enseñanzas lo que me hizo. Y hoy por hoy yo no les voy a decir que ya no me lloro, que ya no lo extraño, porque aquí a un costado tengo su altar donde siempre tendrá una luz y flores, porque él siempre me dio todo. Entonces, yo tengo que hacer el espacio para darle todo a él, mi tiempo, mi espacio. Pero ya no estoy desde, ¡ay, se fue, la vida me lo quitó, porque el universo es así! No, señores, la vida no me quitó nada. Él concluyó un espacio, un tiempo en este mundo y le tocó partir. ¿Qué me toca a mí vibrar? El amor, el amor que me dio, el vínculo que él y yo creamos. Y desde ese vínculo, él trascendió en amor y su legado es amor, es vida. Es vivir para servir a los demás, es vivir para estar en paz con uno. Entonces, les comentaba a mis amigos hace un instante que me he vuelto distante de las redes sociales en cuanto a WhatsApp, sobre todo. Porque el WhatsApp nos quita mucho, pero mucho tiempo. No nos deja vivir el aquí y el ahora. Estamos platicando, tomando en cuenta a los que están a miles de kilómetros e ignoramos a los que tenemos a un costado. En mi caso, yo tengo a mi madre bajo mis cuidados y a mi hijo, que ocasionalmente está porque trabaja afuera. Entonces, llegan los días en que decido estar en el aquí y el ahora. Pero estoy vibrando amor, estoy vibrando aceptación y estoy vibrando presencia. Por eso lo quería traer a colación. Buenísimo, buenísimo. Y eso, bueno, dirán que siempre vivimos hablando, ¿verdad? De el aquí y el ahora. Pero yo digo que tenemos que seguir en esa campaña de recordar, ¿verdad? Nuestra memoria, especialmente la de corto plazo, nos hace a nosotros que de una manera fugaz la información se vaya. Es decir, para que la gente entienda, esto que estamos conversando puede ser que se le quede ahí o puede que exista la posibilidad de que a un corto plazo, en un par de horas, ya realmente no recuerde nada. Entonces, por eso es la importancia de las personas que nos dedicamos a facilitar, que somos facilitadores de información, pues siempre a nosotros recalcar. ¿Por qué? Porque cada vez eso va millando, va millando en esa parte vital, como tú decías, y es en esa vibra. Y esa vibra se siente desde el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo, precisamente, en esas herramientas externas que tenemos, yo empiezo a controlar y empiezo a medir mi conversatorio, esas palabras que yo extiendo en su debido momento, ¿me va a hacer qué? Me va a hacer reflexionar. Si de repente yo estoy, como tú decías ahorita, en el papel de víctima, si estoy en el papel de simplemente la vagancia, de no hacer nada, ¿verdad? De dedicarme simplemente a la queja. La ansiosidad. Exactamente. O que si estoy simplemente tomando esos malos hábitos, que no hay que darle mucha cabida para que yo entre. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la palabra puede ser una ventana o puede ser una pared. Puede ser una pared en tu vida, donde realmente lo primero que en la regularidad hacemos es el juicio. En estos días, como les digo y les comento, cuando uno empieza a entrenar la mente a que trabaje para nosotros y no que ella nos lleve como una rienda suelta a hacer y a tomar muchas veces caminos que son dolorosos. ¿Por qué? Porque como tú comentabas ahorita, tuviste la pérdida de tu padre. Sin embargo, tú has podido cada vez ir lidiando, ¿verdad? Con esa parte humana que tenemos y que a todos nos pase que cuando sufrimos una decepción, cuando alguien nos falló, cuando algo se canceló, cuando algo no se dio, ¿qué hacemos? Pues simplemente nos entra. Puede ser el sentimiento de la tristeza, puede ser el sentimiento de enojo, la ira, lo que sea. ¿Y cómo puedo yo hacer? Yo tengo ahí, puedo tener la autoridad de cómo yo voy a maniobrar con eso. ¿Y qué tanto tiempo me voy a quedar realmente contándome esa historia? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mientras más dure en el victimismo, pues obviamente lo que la vida me va a seguir dando, ¿qué es? Más tragedia y más situaciones donde yo voy a seguir validando lo que hasta este momento yo me creo que merezco. Fíjate. Totalmente de acuerdo. A ver, Fidel. Fidel, tú qué te mereces, tú qué vibras, tú qué atraes, tú qué historia te cuentas. Aparte del de víctima, que me queda clarísimo. ¿Crees que yo me merezco? Mejor no lo digo porque hay cosas que hay que mantener en privado. Estoy de acuerdo contigo con un tema que tú tocaste y es muy bueno porque en este mundo en que nos desembolvemos, ustedes, yo, conocemos muchos tipos de personas y sabemos ese tipo de casos. Por ejemplo, el caso que tú dijiste de tu papá, que Dios lo tenga en su gloria, que de lo más alto te cuida. O sea, a mí me pasó lo mismo. Mi papá, yo lo lloraba. Estuve llorando muchos años. Pero tú sabes cuando yo lo lloraba. Por ejemplo, cuando llegaba el año nuevo, como yo era de Jockey y cuando yo tenía que tocar la fiesta y eso, las actividades que todo el mundo se felicitaba y eso me venía a la mente. Y yo lloraba así, espontáneamente me salían. Pero yo me alegraba y decía a mi papá. Y yo siempre lo he dicho. Cuando me pasa algo, mi papá, no sé si se lo he comentado cuando he estado con usted aquí, que mi papá me cuida. Que cuando me pasa algo, yo digo, papá, yo sé que tú me estás cuidando. Y así lo veo. Pero hay personas que hacen una tragedia todo el tiempo y se vuelven en víctimas. Como para que la gente le coja pena todo el tiempo, todo el tiempo. Y pasan los meses, los años. Ay, que mi papá, que mi mamá, que... Ok, yo sé que mucha gente va a decir, ah, usted no tiene sentimientos. Esa forma de pensarle a ustedes, que no todo el mundo tiene los mismos... No es que no todo el mundo tenga los mismos sentimientos. O la misma fortaleza. Claro, la misma fortaleza. Al contrario, ellos vivieron en su etapa. Ellos estuvieron contigo, tú lo disfrutaste. Lo que yo siento a veces es, cuando me encuentro con ese tipo de personas así, es que quizá ellos no le dedicaron el tiempo suficiente a ese mamá. Exacto, exacto. Y a esa mamá, entonces... Y hay culpa. Hay culpa y esa culpa sale, esa culpa sale. Hay añoranza de lo que no hizo. Hay añoranza de lo que no se dio. Pero entonces, perdón que te interrumpa, a tu tema es decir, bueno, voy a aprender con los que tengo aquí ya. Ahora, si perdí a papá, ahora tengo a mamá. Si perdí un hijo, espero que no sea así. Tengo otro. Voy a cambiar lo que me generó este dolor procurar. Claro, algo muy importante y quiero que quede clarito así. No estamos criticando ni juzgando su duelo. Cada quien lo vive en su tiempo y a su momento. Solamente le estamos exponiendo puntos de vista. Continúa, perdón, Fidel. No, no, y que así debe ser. Y otro punto muy bueno tocaste. A veces perdimos a papá, a mamá. Pero tenemos hijos, tenemos nietos. Entonces ellos nos cuentan, esos hijos y esos nietos. Entonces queremos ser víctimas. Ah, que mamá, que papá, que me hacen falta. Que no soy nadie si no tengo mamá ni papá. Y tus hijos entonces. Tú no eres nadie para tus hijos, para tus nietos. Entonces a veces como que somos un poco muy egoístas. O como dije anteriormente, tenemos esa culpabilidad de que en verdad no compartimos. Lo hicimos ver al mundo que papá y mamá eran todo para nosotros. Pero no estuvimos con ellos cuando ellos necesitaron. Entonces esa culpabilidad que tenemos, entonces la reflejamos ahí. Queriendo dar pena, que la gente no tome pena. Y yo no entiendo a veces. ¿Cómo somos los seres humanos? Bueno, mira, algo, un factor importante. Muchas veces nosotros somos esclavos, ¿verdad? Aquí vuelve del diálogo, de la palabra. Y somos inconscientes de que realmente estamos dentro de ese personaje. ¿Por qué? Porque algo que nos cuesta mucho a nosotros, a todos, es hacernos responsables de lo que nos corresponde. ¿Me entiendes? Es mucho más sencillo yo buscar esa justificación que yo enfrentarme a esa parte. Y algo que se da con mucha frecuencia, precisamente en esto de contarnos las historias, es el juicio, ¿me entiendes? Es decir, de forma casi automática, nosotros a veces sin ni siquiera interactuar con una persona, conocerla, saber realmente qué lo está llevando a tener ese tipo de comportamiento, nosotros emitimos un juicio, ¿me entiendes? Nuestra mente de forma automática generamos una historia, y casi siempre, muchas veces es totalmente desligada al punto real. Entonces, invitar a que nosotros podemos empezar a enmendar, porque es lo bueno de la vida. El hecho de que si aquí hay alguien que hasta el momento, las historias que se ha contado han sido historias de tragedia, ¿me entiendes? Porque siempre está buscando como esa parte de victimizarse, o de llamar la atención, ¿verdad? Que a veces se da ese punto también, quiero llamar la atención, o quiero que Fidel me quiera, o me diga algo, porque yo prefiero, quiero esa parte, estoy haciendo una interpretación, y no sé cómo expresarlo, no tengo esa franqueza de decirle, oye, mi Fidel, tú tienes dos minutitos, tú podemos hablar, o yo quiero un abrazo, quiero esa atención, y entonces, pues, buscamos de una manera indirecta, el encontrar ese aliciente, que al final, es lo que todo ser humano, puede integrar para hacer ese cambio. Nuestra dosis de atención. Exacto. La dosis de atención que vamos buscando. La dosis de atención, y que tú sabes que está dentro de esas necesidades, mi querida alma, ¿me entiendes? Que son necesidades, así como nosotros necesitamos comer, dormir, tomar agua. Son necesidades esenciales de todo ser humano, desde el aspecto psicosocial, psicoemocional, y psicoafectivo. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reinventarnos en ese aspecto? Si es que hoy tú estás viviendo la situación. El éxito, y aclaro aquí, el éxito no es más que tú de verdad ser congruente, entre la acción y lo que tú quieres, y los resultados. ¿Sí o no? Porque, sí, además hay muchas definiciones de éxito. Sí, porque la gente podrá entender que el éxito es, wow, yo quería una casa, la logré, ya, logré el éxito. Y no necesariamente es así. El éxito, tú lo puedes ir labrando en tu día a día. Por ejemplo. No, pero además, perdón que te interrumpa, ¿para qué? Porque me parece muy importante tu información, para que les quede claro es, el éxito es lo que para ti es éxito, para que labres tu camino en base a eso. Si para ti el éxito es estar en casa con tus hijos, tener una comida, tener el dinero necesario para vivir y estar sano, adelante, ese es tu éxito. Si para ti el éxito es convertirte en mujer, tener dos, tres hijos, en realizarte, perdón, no convertirte, me equivoqué, en realizarte como mujer y tener dos, tres hijos y dejar tu profesión, adelante. Si para ti ese éxito es tener un carro, un iPhone último modelo, la última computadora, el último gadget del momento, adelante, eso es éxito. O sea, no podemos juzgar a los demás por su estilo de éxito, o por su concepto de éxito. Perdón, ¿para qué? Sí, eso era lo que le quería acotar, ¿verdad? Porque muchas veces y a través de todas las informaciones externas que nosotros podemos alimentarnos, ¿verdad? Entendemos o mucha gente se frustra porque cree que el éxito está ligado a un logro muy grande en la vida y no es necesariamente así. Día a día nosotros podemos sentirnos y elevar esa energía de éxito con esos detallitos que tú acabas de señalar. Entonces, si nosotros empezamos a enmendar eso, ¿qué va a suceder? Que nuestro lenguaje coloquial va a ir cambiando. Entendemos o sea, entonces voy a ir reemplazando estas palabras que al final del día lo único que me van a causar es dolor y frustración. Y el dolor y la frustración me puede llevar a qué? A yo convertirme en un sufrimiento externo. ¿Entiendes? Hay gente que siempre se está buscando algo que la vida siempre lo trate mal. Y eso son incluso de la manera. O sea, yo estoy mal. Ay, aquí, casándola, no tengo nada. Es decir, ni siquiera las palabras me salen. ¿Por qué? Porque ya yo tengo mucho, pero muchos años trabajando precisamente ese lenguaje coloquial que muchas veces a través de la televisión, a través de la gente cotidiana, del tú a tú, tú lo escuchas con tanta frecuencia. ¿Me entiendes? Tú lo escuchas, lo dices, lo tarareas y créanme, ¿qué va a suceder? Que te lo vas a empezar a creer. Vas a empezar a tener y a concretar ese tipo de historia, pensándote que realmente las posibilidades no están a tu alcance. Totalmente de acuerdo. Todo lo que te cuentes, todo lo que te digas, eso tendrás. Eres co-creador. Eres co-creador de cómo te hables, de cómo lo expreses, pero más aún, de cómo lo sientas. Todo eso que sientes, lo validas. Lo que sientes, lo validas a través de la palabra y a través del pensamiento. Y por ende, el universo te lo valida a través de los hechos. Ahí te lo dejamos, tú decides, tú decides qué historia te vas a contar. Y algo muy importante, deja que hay personas exitosas que son un fracaso. Claro, como personas, como padres, como madres, como seres humanos, incluso hasta con su propio cuerpo. El propio cuerpo, uno puede llegar a fracasar si uno no lo alimenta, si uno no gestiona sus emociones adecuadamente, si uno no tiene un estilo de vida saludable. Y también hay personas que han soñado con el éxito, no lo han alcanzado, pero se creen exitosas y humillan a los demás. Porque se creen exitosas, pero no lo son. Entonces, también eso es otro punto, también que, bueno, eso es otro tema. A ver, háblame de este tema, ¿qué te referiste? Porque no te entendí, ¿verdad? Bueno, yo digo, por ejemplo, al principio yo dije que hay personas exitosas que son un fracaso, pero que a la misma vez hay personas que piensan que tienen el éxito y sin tenerlo, humillan a los demás porque piensan que son exitosos, pero no lo son. Bueno, porque tienen una carencia, tienen una carencia y necesitan, mediante la humillación del otro, validarse a ellos mismos. Y validarse, exacto. Y acuérdate que de repente, claro, yo he logrado cosas que desde ahí ellos lo entienden de que lograron el éxito. ¿Me entienden? Ese es el punto, ajá. El punto es el tú poder medir y sobre todo integrar cosas básicas e importantes que son vitales para cualquier cambio porque estas cosas tienen mucho que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y pues obviamente con nuestra estima. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan esas deficiencias es sencillamente ¿por qué? Porque la valía que estoy teniendo hacia la estima está baja y hay esa carencia en algún aspecto y entonces desde ahí pues es mucho más sencillo el yo poderlo enmascarar a través de ese tipo de comportamiento. Entonces, para nosotros ir cerrando el tema de hoy, lo importante es que sepamos que todos los días nosotros nos contamos historias. Todos los días. Los 365 días. La historia no es una historia especial de una persona célebre, de una persona que tuvo y que vivió wow, antes y después. No, no, no. Desde lo sencillo, desde tu día a día y mi invitación en ese cuadernito que siempre le ponemos ahí para que ustedes puedan empezar en esa auto observación y realmente medir realmente cuáles son los resultados que están teniendo es que se observen y empiecen a ver por lo menos puedan detallar ahí algunas de las cosas que viven, de las experiencias que tienen en su día y cuál es la historia, cuál es ese diálogo, si puedes realmente recordarlo, qué te dices o qué le dices a alguien más sobre esa situación y desde ahí tú vas a poder tomar una medición sobre ti y sobre darte cuenta si de verdad es la responsabilidad de la situación o es tu responsabilidad y qué tienes que ver o qué tienes que sanar o qué tienes que liberar porque esto es una mezcla de muchas cosas y tú lo sabes Alma entonces a medida que nosotros empezamos a ser generosos y compasivos con nosotros mismos pues podemos empezar a buscar ese cambio, ese cambio que es en mí, no es en el otro, yo no puedo realmente medir ni controlar la acción del otro. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Puedo cambiar, Clarisa puede cambiar y puede buscar esa mejoría para que yo pueda alinear entre lo que yo quiero, entre lo que yo digo y entre lo que yo siento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, escúchese y bueno, y si le cuesta, le cuesta hacer ese cambio, esa transformación, haga un mapa, un mapa que nosotros decimos el mapa mental pero páselo a un papel, escriba qué es lo que desea usted, cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas oportunidades, qué es aquello que le impide lograr aquello, llévelo a un papel para que usted pueda traspolar sus pensamientos al papel y pueda usted identificar en dónde está la fuga de información y hacia dónde usted está llegando a gesticular un pensamiento y un sentimiento que le está llevando a una historia repetitiva de donde usted ya no quiere estar. Ah, sí. Bueno, vamos a pedirnos. Vamos a contarnos historias de éxitos, de ese éxito de qué, de yo sentirme bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos bien, como eso que tú nos compartiste, ¿verdad? Que fue parte de tu historia entre lo que fue el año pasado y este y fíjate cómo realmente la vida que va haciendo te va refrescando y te va dando de eso que ya tú has tomado la decisión de cambiar y de retomar un rumbo diferente. Entonces, si tú estás en el hoyo, ¿verdad? Porque se puede dar ese caso, Alma, se puede dar de personas que realmente indistintamente tengan la fuerza de voluntad, solos no pueden salir. Busque ayuda, busque ayuda, que realmente hay muchas vías, ya sea a través de un acompañamiento de coaching, ya sea quizás a través de un libro o quizás de una asesoría ya de un psicólogo, ¿verdad? Porque todo va a depender de la situación en la que te encuentres en este momento. Entonces, ya lo sabes, siempre, siempre, como dice una palabra por ahí, hay una luz al final del túnel y podemos transformar y empezar a contarnos historias de éxito. Pregúntate qué te estás contando, que tengan una excelente semana bendiciones y bueno, aquí vamos a estar entre tanto, no nos vuelva a vetar nuestro querido Fidel. Que tengan buenas noches. Bye. Buenas noches, Fidel, ya sabes que se te quiere muchísimo, un abrazo. Aunque nos veten, aunque nos veten. Les amo. Yo pensaba que con tanto tiempo fuera Alma iba a volver diferente, pero no hay forma de que cambie esa mujer, no hay manera de que cambie. Buenas noches. Bye. 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 Gracias.